Bueno, vamos a hacer un problema de matriz invertible. Una matriz es invertible cuando puede tener inversa. Y para que tenga inversa, el determinante de la matriz tiene que ser distinto de cero. Entonces te dicen que tienes una matriz 1A11. Y se verifica que... Yo voy a ver cuándo tiene inversa, ¿vale? He dicho que para que tenga inversa, el determinante tiene que ser distinto de cero. Así que hago el determinante, que sería 1 menos A, lo igualo a cero y me queda que A es igual a 1. Por tanto, si A es distinto de 1, tiene inversa. Y se puede calcular. Y si A es igual a 1, no tiene. Y te dan varias opciones. Dice, si A es igual a menos 1, la matriz no es invertible. Falso. Si A es igual a 2, la matriz es invertible. Eso es verdad. La opción C es, si A es igual a 1, la matriz es invertible. No es invertible. Entonces la opción buena es la B, pero te dicen que si A es igual a 2, la matriz es invertible. Y la inversa de A es... Menos 1, 2. 1, menos 1. Así que nos dan la tarea de hacer la inversa de esta matriz. Sabiendo que A es 2, me queda 1, 2, 1, 1. ¿Sabes hacer la inversa de esta matriz? Si yo multiplico esta matriz... No, por aquella no. Sí, eso sería para comprobarlo. Pero imagínate que te dicen que la calcule. Tú haces, como una matriz por su inversa es igual a la matriz de entidad, tú tienes que hacer que la matriz esta, por una matriz cualquiera formada por los números ABCD, esto te vale para matrices de orden 2. Creo que es la forma más rápida, tiene que dar igual a la matriz de identidad, que es 1, 0, 0, 1. Y me queda... Ojo, cuidado. 1 por A, o sea, más 2 por C. A más 2C igual a 1. B más 2D igual a 0. A más 2C igual a 0. Y B más D igual a 1. Y te quedan dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, que se resuelven por separado. Y te dan los valores de A, B, C y D. De aquí sale que A es igual a menos C. ¿Vale? Si A vale menos C lo sustituyo arriba y queda que menos C más 2C igual a 1. Y de aquí C igual a 1. C igual a 1, A igual a menos 1. Y de aquí sería B igual a 1 menos D. Arriba queda 1 menos D más 2D igual a 0. Y queda D igual a menos 1. Y B igual a 2. Así que la matriz inversa es A menos 1, B2, C1, D menos 1. Efectivamente. ¿Vale?